La derrota de mi parte nunca estuvo en la relación, evidentemente por algo surgían en la prensa estas cuestiones, porque alguien las manejaría, que no era yo precisamente. Yo siempre traté de manejar esto si había alguna dificultad de puertas para adentro, como se debe hacer en Peñarol, esto no le hace bien al club y se distrae la atención del foco donde hay que tener la atención hoy, que es la parte deportiva que necesitábamos. El enojo de Welker no fue solo porque Damiani no lo incluyó en la reunión realizada en su domicilio. La reunión es el punto, la gota que rebasa el vaso. Ya había muchas actitudes del presidente que yo, como decía, las disimulaba porque creía que no le hacía bien a Peñarol. Yo no necesito ir a la reunión para hablar con Alonso, lo llamo por teléfono, hablo y pregunto y resuelvo, pero el tema que esa reunión sí hace tomar estado público un distanciamiento que el presidente tiene hacia mi persona. Tiene que ver con el estilo de conducción. Bueno, somos diferentes, a mí me gusta un club más participativo. A veces por el estilo que tiene Juan Pedro, lo que logra son divisiones que no creo que sea lo adecuado para Peñarol. Anunció que se entera de las cosas por la prensa, como hace dos años, cuando supo que no era más el presidente de las juveniles. Yo escuchaba comentarios en la prensa y él me decía, no escuches prensa, que esto no debe ser así. Me enteré por la prensa que él tenía intención de sustituir, me parece absolutamente inadecuado y inoportuno y realmente me llamó poderosamente la atención. Él ya no me llama hace un tiempo. ¿Quiere llegar a ser presidente, me imagino? Eso falta mucho, no es un momento de hacer política en Peñarol. De aquí a un año todavía no sabemos qué va a suceder. De aquí a un año todavía no sabemos qué va a suceder.